Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos. Bienvenido al canal Jamison TV y hoy estamos con un contenido diferente. Eso se llama historias de vida. Hoy vamos a tener un personaje que llegó a la ciudad, se ha quedado en ella, se está rebuscando, la está pasando bueno. Bueno, hoy estamos con un contenido diferente. Estamos también en compañía de Elizabeth Ordóñez. ¿Cómo estás Elizabeth? Muy bien, gracias. Contenta de poder compartir estas historias que siempre están en el diario Vivir de Uno y Uno Conoce y es chévere visibilizarlas para que todos podamos seguir adelante independientemente de las cosas que nos suceden día a día. Perfecto. Hoy estamos con un personaje que se rebusca en el arte de la magia cajellera. El hombre tiene un talento espectacular y obviamente se llama Emiro. Emiro José Rubio Sánchez. Hoy lo vamos a bautizar como el mago Emiro. Bienvenido una vez más al podcast de Jamison TV. Hoy estamos con Emiro. ¿Cómo estás Emiro? ¿Bien? Excelente, gracias a Dios. Bacanito, ¿qué? Excelente. Eso, excelente. A los que no saben, Emiro, mi amor, es un mago callejero. Sí. Un día llegó a la emisora con unos truquitos ahí y me pareció tan bueno con sus trucos que me llamó la atención y le vamos a hacerte un podcast porque de repente este tipo de situaciones, este tipo de talentos hay que visibilizarlos. Ellos como magos no tienen una plataforma donde puedan exponer su talento. Quizás el humorista va a trucupé y a discos, no sé qué, pero nadie hace show de magia en la ciudad. No hay show de magia que los domingos que en el coliseo tal, los magos. No hay. Difícilmente se ve eso. Creo que hace como seis meses, un año, hicieron como un congreso de magos aquí en la ciudad, pero son pocas veces lo que se ve en ese tipo de show. Y Emiro hace muy buena magia. Así es, muy buena magia. Pero antes de hablar de lo que él realiza diariamente, vamos a conocer un poco más de él. Cuéntanos, Emiro, primero de dónde eres, cuántos años tienes y bueno, también cuéntanos, creo que eres de Venezuela o estás mezcladito. ¿Cómo llegas aquí a Colombia? Cuéntanos, sobre todo más de ti, sobre ti. Pues no, este, yo llego acá a Colombia por medio de mi hermano. Él vino mucho antes por su papá, ya que somos hermanos de diferentes padres. El papá lo mandó a buscar ya hace dos años antes de que yo viniera. Y pues como siempre estamos juntos, él quiso traerme para estar con él y se me presentó la oportunidad, prestó un dinero para mandarme los pasajes. Pues mandó cierta cantidad a Venezuela para poder cambiarlas en Bolívares y en Maicao dejó en Efecti para poder el transporte hasta acá, hasta Barranquilla. ¿Hace cuánto estás aquí en Barranquilla? Hace ya aproximadamente cuatro años y medio. ¿Y cuánto mandó tu papá para poder comprar el pasaje en Venezuela? ¿Cuánto mandó? En aquel entonces, la verdad, no me recuerdo, pero era algo, bueno, fue bastante porque en ese entonces la crisis estaba fuerte y el cambio de peso a Bolívares no era mucho. Por eso, ¿y cuánto costó el pasaje? No lo recuerdas en Bolívar. De Maicao a Efecti costó 50 mil pesos, no se me olvida. ¿Y de Venezuela a Maicao? De Venezuela a Maicao, la verdad, no me recuerdo. No recuerdas. Era aproximadamente, creo que eran como 100, 150, 200 mil bolívares. Es bastante plata. En ese entonces, sí. En ese entonces era algo. Emiro, ¿y tú allá en Venezuela, a qué te dedicabas y por qué decides, aparte de acompañar a tu hermano, venirte acá, te pusiste a hacer lo mismo que hacías en Venezuela o cambió el chip? ¿Cómo fue ese tema ocupacional? ¿Qué estabas haciendo allá? Bueno, yo la verdad, primero estaba estudiando, luego me gradué de bachiller, mi madrina quiso costearme en la universidad y pues empecé, como había mucho paro, la economía estaba fuerte, problemas con los institutos, etc. ¿Qué estabas estudiando? Eh, psicología. ¿La terminaste? No. Me hubiera gustado terminarla, pero no. No pude, ya que primero era muy costosa, segundo, no había clase constantemente. Y pues mi hermano me ofreció la oportunidad y yo le dije a mi madrina que no nos siguiera gastando dinero de esa manera, si le servía más a ella para sus medicamentos y toda esa vaina, que yo me iba. Quiso convencerme, pero yo dije, o sea, no me servía de nada graduarme, tener el título pegado en una pared. Y no, tomé la decisión y dije, bueno, Dios le da la oportunidad una vez, vamos a aprobar. Y pues decidí venir y pues en ese entonces en Venezuela empecé a hacer de todo, vendía de todo, me rebocaba de una y cuanta manera con tal de ayudar a mi mamá. Pero eso, estando aquí en Colombia, hacías de todo. Allá. Allá estando en Venezuela aún. Ya, si ponte dos meses, tres meses antes o cuatro meses antes, empecé nuevamente la magia. Yo practico de pequeño desde los once, doce, si no es menos. ¿Y por qué un mago empírico decide estudiar psicología? Porque siempre me ha gustado escuchar a las personas, siempre me ha gustado ayudar a todo el que puedo. A veces hasta cuando me rebusco, pide un caramelo, una familia. Yo también ando en la misma, pero uno no sabe de quién pueda necesitar mañana o pasado. Claro. Y pues, bueno, no, me ha gustado siempre escuchar a las personas. A pesar de que a mí a veces me va fuerte, trato de siempre tener mi autoestima alta. Digo que las cosas salen mejor con buena actitud. ¿Cómo es que terminas aquí ya en Barranquilla haciendo magia? O sea, tú dijiste, bueno, busco trabajo, me voy para la calle. ¿Qué se te ocurrió por la mente para echar para adelante aquí en Barranquilla? Bueno, la verdad, como les decía, cuatro meses antes empecé en Venezuela con mi arte. Me estaba yendo bien. Me dieron la oportunidad y dije, bueno, si mi arte me fue bien acá, a lo mejor en un país extranjero me vaya mucho mejor. Vamos a probar. Empecé, me empecé a dar a conocer por muchos lados, empecé a conocer mucha gente. Y pues, mi aspiración era en eso, tratar de buscar la oportunidad de crear una cuenta de ahorro, trabajar por eventos, darme a conocer un poco más. ¿Y hasta la fecha lo has logrado? O sea, ¿te ha ido mejor en Colombia que en Venezuela? De cierta manera, sí. De cierta manera, sí. Pero económicamente es un poco fuerte, ya que como te dijo, no todo el mundo va a un evento de mago, o no todo el mundo tiene tiempo para eso. No, de hecho no hay eventos de mago aquí en Barranquilla, que yo sepa, pues. No, y así es, así es. Y pues, no todo el mundo tampoco valora el arte, como así decirlo. Hoy en día no es muy poco. O sea, ¿tú haces eventos privados? Sí, claro. Sí. Siempre y cuando lo contraten, tengo entendido. O sea, ¿tú tienes igual tus redes o cómo manejas de pronto ese tipo de contactos? Pues, en estos momentos solo doy el número de mi esposa y ahí me comunican si todo mi servicio para poder ofrecerlo y yo lo ofrezco. La verdad no tengo un valor exacto porque me gusta que la gente, me gusta hacer lo que hago, ¿me entiendes? Yo digo que eso lo desea a su corazón, depende de lo que le guste, de mi tiempo, de mi arte, de mi talento, pues. Que considere el pago. ¿Y por qué das el teléfono de tu esposo y no el tuyo? Porque en estos momentos no tengo teléfono. Ahorita es el único teléfono que tengo, en casa lo mantengo yo y para el trabajo lo tiene ella. Pero y no tienes teléfono, ¿por qué? ¿No has querido comprarlo? No, se hace muy difícil, ya que de mi arte, o sea, pago lo que es comida, transporte, toda esa vaina, tengo mis gastos y se me hace muy difícil, muy difícil guardar a veces. Para comprar un teléfono, no has llegado hasta allá, no has podido ahorrar. No he podido llegar hasta allá. Wow. Sí, porque ahora en este medio digital es importante siempre un poquito tener, así sea, pues un teléfono básico para por lo menos estar como que en la jugada y subir tus trucos. Sí, eso es lo que he querido y he pensado, pero casi siempre, por ejemplo, casi siempre que ya tengo algo al guardadito, que me emociono, siempre se me presenta algún tipo de problema. Por ejemplo, hace poco mi mujer estaba enferma, tenía ciertos mareos, náuseas, andaba mal, me tocó romper el cochinito y correr con eso acá. O más bien tu mujer se inventa una enfermedad, alguna vez ni te pela. Vamos a decir que sí. Mi amor, que mira, que no sé qué es y tal, y te vas pelando lo poquito que has guardado. Ella me hace magia a mí y me desaparece la pata del cochinito. Ah, te hace magia. Ah, pues me desaparece la plata rapidito. Bueno, ¿y cómo comenzó ese tema del amor por el arte? O sea, a los cuántos años tú dijiste, wow, me va a gustar esto, o wow, hiciste un truquito. ¿Cuál fue el primer truquito que dijiste? ¿Yo puedo ser mago? O por lo menos puedo ser truquero, porque yo no sé cómo te consideras tú. Pues yo me, o sea, yo soy mago. Yo me considero mago. Ok, todo el que hace trucos, todo el que hace, eso es mago, porque es que no hay otro nombre, ¿no? Está ilusionista. Ok. O prestidigitador. Mierda, ahí sí me cambia la película. Prestidigitador es aquel que tiene suficiente agilidad y rapidigenas manos. Ok, lo mal es que hacen con bolas y... Con cartas, o sea, que engañan tu vista solo con tus manos. Por eso, entonces, ¿tú qué eres? ¿Mago, prestidigitador? Mago, prestidigitador. Ah, ¿las dos? Ajá, mago. Pero muestra, no muestra nos podemos poner un truquito. No, no, pero espérate, espérate. ¿Cuál es la otra que me diste? Ilusionista. Ilusionista. Es aquel que te engaña, ya sea con el conejo, la paloma. Y tú, ¿tú sabes desaparecer la paloma del suegro o no? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eso me lo reservo. La paloma del suegro. La paloma del suegro. Bueno, ¿y cuál fue entonces? Dime cuál fue el primer truquito que tú dijiste a los tantos años. ¿Cuántos años tenía cuando te salió el primer truquito? Yo creo que tenía aproximadamente entre 9 y 10. Me gustaba, yo acostumbraba mucho a ver lo que era el Discovery Channel, Dynamo y Chris Angel, Magia Imposible. Eran magos reconocidos del 2000 en adelante. Y pues eran magos que, o sea, hasta la fecha siguen, su nombre resalta. Y pues un día dije, no, yo quiero ser mago. Como dice cualquier niño, yo quiero ser bombero, doctor. Ok. Y dije, quiero ser mago. Pues luego de hacer mis tareas en el computador, miraba un tutorial y exactamente si el man del video hacía así, yo le ponía pausa y hacía así. Y todo lo que él hiciera lo hacía yo y pues de la nada, al principio me fue un poco difícil. Yo no tenía la misma madurez, pero de la nada me empezaron a salir y me los aprendía muy rápido uno tras otro. Ya por día me aprendía hasta dos trucos y no se me olvidaba. Y me salían, o sea, tal cual. Y dije, no, esto es algo mío. Esto es algo, o sea, de la nada me empezaron a salir los trucos y una agilidad de las manos. Pan, 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 pan. Y te practicabas y además hasta tus propios trucos, ¿eh? Claro. Yo, oye, hay unos cuantos que son míos. Yo miraba entre dos, tres, cuatro videos y sacaba un pedazo de cada truco. Las partes que más me gustaran, buscaba una idea de cómo podría crear ese truco y ya lo inventaba, lo ponía a trabajar y si me resultaba, provocaba buena impresión, era mi truco. ¿Y a quién cogías de conejillas de India que tú dices, mi amor, va a hacerte un truco y tal? A tu mamá. ¿Y tu mamá qué decía? A mí al principio me daba rabia. Yo compraba mi juego de cartas pequeño de lo que me daban para la merienda y a los dos días la vendía porque yo le hacía un truco. Y ella me decía, no, ya te lo vi. Y yo, no, ya no quiero hacer nada. Después dije, no, ella no va a poder conmigo, yo voy a poder con ella. Y empecé a darle, dale, dale, dale. Y después quedaba, ya era mejor dicho. Y después ya cuando me doy cuenta que la sorprendo a ella, yo digo, ¿será que me está engañando? Y empecé a probar en el liceo cuando no estudiaba, empecé a probar con él y los alumnos también. Y ya me di cuenta que me estaban saliendo. Y fue donde me entró la motivación y el gusto, fue donde más me empaquetaba, dale, 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 dale. Que practique y vea y practique. Ella me decía que me iba a volver loco porque me paraba en un espejo a practicar las cartas. ¿Quién tu mamá? Sí. Me imagino la posición que se ve, que no haya más que ver entre las manos y eso. Pero fíjate, amor, para terminar la idea que tengo con él, yo te iba a decir, bueno, tu mamá, pero quizás tu mamá te decía, ah, bueno, bueno, bueno. Porque, ah, para laudir el hijo, pero en el fondo te podría estar engañando. En este caso ella fue real contigo. No, yo me lo sé, no, me hace nada. Ay, si ya te la vi, me decía, ya te la vi. Otra mamá dice, joja, mi amor, tremendo truco. Y te hacía creer que. Para quitarte la idea. Claro, que lo estabas haciendo bien. No, yo quería preguntarle, Miro, ya que estamos en este tema de magia, ¿cómo es tu día a día? O sea, cuando no hay eventos, sabemos que haces magia en la calle, tú te levantas y ¿qué haces? ¿Cómo planeas? Voy a coger esta calle, voy a coger esta... ¿Qué haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Y cuándo te puede ganar en un día? Normalmente un día normal de 35, 40, 45. Es lo que la gente te dé. Y eso, caminando. ¿Qué ruta más o menos haces y desde qué horas comienzas? Empiezo desde las 5, 6, que ya la gente, porque en el día no puedo, ya que usted sabe que en el día la gente trabaja. Va de camino al trabajo, no tienen tiempo. Y pues en la noche ya de 5 en adelante 6 es que ya la gente sale a comer con la familia, que si salen a tomar, que si salen al parque. Y es donde aprovecho y donde haya multitud, haya gente, mostrar un poquito mi arte. Ok, vas a parques y a espacios públicos. Exactamente. No abuses. Por eso es tu llevadera. Algo así, ya. Tanto caminar. Tanto caminar y el trasnocho. Y que el trasnocho, llegas a altas horas de la noche haciendo magia. Claro, me he ido hasta las 6 de la mañana. ¿De largo? De largo. Oye, ¿cuánto te fuiste ese día? O sea, si hasta las 6 de la mañana tuviste ganar un billete. Tiene que ser más o menos esos días son los que... ¿Fines de semana? Ajá, sábado, viernes. Oye, tú vas a hacerle magia borracho. Sí. No, y lo mejor de caso, no solamente te dan la liga, sino que te dan ron. Yeah. Para uno todo chapito haciendo magia de equipaje. Y si lo hace, si lo logra, ¿sí? Sí. ¿O te descubren? No, todavía no me han descubierto que yo sepa, todavía no. ¿Qué piensa tu mujer de eso cuando llegas borracho a las 6 de la mañana? ¿O a mí me cascan? Ah, pues hasta a mí, me quieren desaparecer. Y este... Por arte de magia. Y que trabajando y llegas borracho. Ah, pues... Bonita magia, pues. Bonita magia. ¿Qué tiempo tienes tú con tu pareja? Año y algo. Ya vamos a cumplir ahora pronto dos años. Obviamente nunca le has sido infiel, ¿no? No. La verdad que no. Y vas a decir que sí. Sí, sí, sí. No, no. Con esa tremenda seguridad. No. Yo, ella no... Ella ahí donde usted la ve, ella ha estado conmigo en todo momento. Bueno, además, la vez más he contado más con ella que hasta con mi propia familia. Y ella ha hecho un gran cambio en mi vida. Uf, increíble. ¿Cómo llegaste a conocerla? ¿Con un truquito de magia? Algo así. Sí. La hiciste reír. Es que la mujer... Ay, la hace reír. El dicho dice, hazla reír que ella sola te besará. Sí, claro. ¿Fue con un truquito de magia? ¿O no? ¿Lo recuerdas, no? Sí recuerdo, pero no fue exactamente con un truco de magia. En este momento le ponen corazoncito. ¿Cómo fue esa situación? A ver. Estabas tú, llegaste, no sé qué. No, llegué, pedí el número, empezamos a hablar. O sea, tú llegas así, mira, regálame tu número. No, o sea, yo le dije, no, me parece muy bonita. Por cierto, me gusta tu cabello. Me regalas tu número, empezamos a hablar. Luego me empecé a preocupar por ella, o sea, empezamos a hablar. O sea, ya le digo el número, ya. Empezaste a echarle mentirita, empezaste a echarle mentirita. Riquitiquitiqui. Por así decirlo. Y luego, bueno, ya después las cosas nos cambiaron. Nunca pensábamos llegar a tan lejos. Ya viven juntos. Sí. O sea, que no fue como un truco de magia, fue con tu personalidad que la conquistaste. Con mi personalidad. La magia la vino a ver después. Sí. Nunca arrancaste con magia. Nunca arrancaste con magia. Oye, nena, te voy a decir una cosa. Donde yo me supiera los trucos tuyos, yo fuera mujeriego, ¿viste? Como, papi, porque ven acá, nena. Ay, eres mago. Como va, papi, como va. Eso es un rompehielo, mi rey. Ahí te lo estoy diciendo. Emiro, te quiero preguntar ya ahorita que tienes un hogar, que me dices que tienes un hijo, que ya después estás enfocado con tu pareja. O sea, ¿piensas seguir viviendo de la magia? ¿Piensas de pronto retomar tus estudios? ¿Cómo te visualizas en cinco años aquí en Colombia? Pues, la verdad, me visualizó, Dios me da la oportunidad de retomar mis estudios y al mismo tiempo seguir con mi arte, porque es algo que me gusta y ya me ha dado a conocer, ya mucha gente me conoce, le gusta mi arte. Y todavía hay veces, duré tiempo sin, por ejemplo, trabajé en un estadero, en un restaurante, y lo dejé por cierto momento y la gente como que me recordaba, nunca. O sea, ¡hey, mago! Ajá, y las cartas, ¡hey, mago! Y la cuerda, ¡hey, mago! Entonces, es algo que ya no quiero dejar, es algo como que ya es mío. Y quisiera superarlo más, quisiera hacerlo más, más grande. Pero, y si Dios me da la oportunidad de continuar con mis estudios, uf, sin pensarlo, sin pensarlo. A mí siempre me ha gustado estudiar, gracias a Dios siempre he echado para adelante como pueda, busco la manera, pero sin hacerle año a nadie, humildemente. Y gracias a Dios, hasta ahora sigo de pies en lucha. Súper. ¿Y qué crees que de pronto te haga falta para poder potencializar o seguir generando la comidita a través de la magia? Aparte, pues, de presentarte en la calle, ¿qué crees que te hace falta para de pronto ganar un poquito más? ¿Crees que la gente sí valora la magia aquí? Sí, no, 50-50. Sí, porque siempre hay una familia de que, ¡ah, mira, un mago para los niños! Y, ¡ah, mago a contratar! Pero, de resto, en la calle, no todo el mundo, hay personas que te señalan unas cartas, ¿no? Brujería, ¿no? Eso es pacto, ¿no? Entonces, 50-50. Y, pues, no, lo necesario serían mis materiales, más prácticas y, pues, buscar maneras de ahorrar para darme a conocer, tarjeta de evento, ya sería un poco más la entrada. Entonces, me ha hecho fuerte porque, como le digo, no todos los días son de Santa Lucía y veces que me he ido sin un peso. Oye, Miro, te hago una pregunta precisamente sobre eso, cuánto te ha dado a la gente. Porque es que el día que yo te conocí, yo te di un billete, pero yo creí darte un billete. Pero cuando yo me revisé, el billete que había destinado para ti todavía estaba en mi bolsillo. Entonces, yo no sé si cometí un error. ¿Yo cuánto te di? Dos mil. Dos mil. ¿Viste que la cagué? Dos mil. ¿Viste? Dos mil porque el mismo señor Nacho me preguntó y yo le dije, no, me dio dos mil. Eso, yo sí, lo que venga de parte de ellos es bueno. Luego, la que hace una prueba, me dice él. ¿Una prueba? Igual, lo que importa es la intención, lo que importa es que le guste mi arte, que es lo que más me importa a mí, que a la gente le guste lo que hago. La verdad, el valor no importa. Claro, sí necesito porque vivo de eso, obviamente. Pero de que me voy a molestar si no me das o solamente con el simple hecho de que te sorprenda mi arte, te guste, te haga reír, te haga gritar, es más que suficiente para mí. Eso es bonito, pero también se necesita el billete para comprar la leche en la olímpica. Pero mira, pero fíjate, yo había destinado un billete de 50 mil pesos, como te dije. Cuando yo saqué la cartera, el billete lo tenía fuera de la cartera porque te lo iba a dar. Pero yo en mi vaina, en mi sabrosura, nos estábamos tomando una cerveza, yo te di otro billete, pero yo no recuerdo haberlo visto. Y la gente me decía, yo le di 50. No, tú le diste 2 mil. O sea, pero ¿en qué momento? Pa, 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 ñerdi, me encontré el billete de 50 mil. Sin embargo, yo de pronto acá, yo dije, pues de pronto, era uno que tenía por acá, no sé. Pero no, joder, te quedé debiendo 48 mil barras, porque sí los había destinado para ti. Porque me parece bonito lo que haces, me parece que hay que valorarlo. Quizás no todo el tiempo tú vas a encontrar a alguien que te dé 50 mil. Y la siguiente pregunta es esa. ¿Cuánto ha sido lo máximo que antes han dado en un callejeo o eso una persona? ¿Y cuánto ha sido lo mínimo? Una persona, una persona 50 mil. Y uf, eso, cada vez que hay una llena que pasa el meterito a darle. O sea, que los míos iban a ser otros 50 mil. No, me hubiera enfartado ahí ese día. Ah, te lo juro, a mí, lo que los había destinado. Ay, me hubiera enfartado si ese día me estaba yendo un poquito crítico. Y Paul está de testigo, ¿no? Sí, que yo me... Joder, ven acá. Joder, ¿cómo así? Este era el billete del mago. Joder, maría, qué padre. Yo no sé, ya te había desaparecido. Bueno, no te preocupes que se lo puedes dar todavía. No, por eso le debo 48 mil. Bueno, vamos a ver un truco. Un truco, miro, no. Lo mínimo, lo mínimo. Lo mínimo que te han dado. Lo mínimo. 250 pesos. Sí. Ahora sí, vamos. Truco, pregunta, truco, pregunta, truco. Tírate un truquito ahí de cartica. Vamos a ver. ¿Sí se logra ver ahí? Ok. No pasa nada. Échalo para allá así como lo estás haciendo. Sí, está bien. Ahí. Toma la cartica. Toma la cartica. No te la muestro. Ok. Mira. Ok. ¿Listo? ¿Me permite? La voy a poner en el reto. No pienso mirar al mezclar. Ok. Pueden ver que estoy mezclando como cualquier persona, normal varía. Meclo de manera más compleja para que puedan ver que todas están siendo bien mezcladas. ¿De casualidad la carta de su esposa es esta? No. No. ¿Seguro? No. Ponga su manito así, por favor. Supiero que aquella mano se la ponga arriba. Esa manito arriba, así. Así. Confío en su palabra esa no era. No. Pero esta sí, ¿verdad? No, tampoco. Esta. Tampoco. Sí. ¿Cuál era usted? Disculpe. K de no sé qué vaina. Una K. A corazón. K de corazón. Ah, entonces esa, patrona. Guau. Es en serio. Tú no me habías dado una negra. Si me toqué mal la mano. Ajá. Si me toqué mal la mano. ¿Cómo cambió? Es en serio. Trucos. ¿Son trucos? Yo pensé que aquí iba a tener otra que no era. Joder, casualidad. Tú no desapareces, cacho, ¿no? Hombre, qué vaina buena. Emiro. Emiro tiene su flow ahí en los trucos de la carta. Bueno, tírate otro, pues. Tírate otro. No se les olvide. ¿Ya? Perdón, yo no la he visto. Ok, muy bien. Ya la tengo. Eso. Ponga la revista esta, por favor. Ahí. Sí. ¿Cuál serían? Tres. Tres. Sí. Ok, las pongo debajo. Pon la manito. Yo se las entrego de nuevo, pero quiero que usted me diga cuando le entregue la de él, ¿ok? ¿Es esta la de él? No. ¿No es? No. No. ¿Es esta? No. No. Ok. Debe ser esta, por lógica, ¿no? Sí. ¿Esto sí es? Sí. Ok, quiero que le pongas la otra manito arriba. Aquí así. Le haces presión. Así. Yo voy a mezclar y voy a tomar una de cualquier parte de la baraja que va a ser mi garta, ¿ok? Voy a partir delante de su vista, como pueden ver. Ok, ahora parto la mitad y tomo esta. Yo voy a intentar meter la mía allá y sacarla de él, pero no, te voy a levantar la mano. Apreta duro. Las manos. Ajá. Apreta duro. Sí. Las manos. Sí. ¿Es esta? Sí. Sí. Pero si me dijiste que estaba ahí. ¿Aquí no está? Vamos. Aquí no está. Ey, tú no le echas a la goma a esta vaina, ¿cuál? Muy bien, muy bien, muy bien. Emiro, Emiro, ¿y tú a los cuántos años llegaste aquí a Barranquilla? A los 17. Si quieres echarte un poquito más para atrás. 17 años. Y tienes en Barranquilla cuatro años, recuerdo que dijiste ahorita. Sí, cuatro años y medio. Ahora en enero del 28 del año que viene, pues cumpliría cinco años ya. ¿Y cuando llegaste, llegaste haciendo magia o llegaste barriendo o llegaste tirando escombros? Llegué haciendo magia, la verdad que sí. ¿De una? De una. O sea, tú no llegaste y que ven acá, hay que tirar una construcción, mezcla, pala, no. Nada. Llegué, fue a la semana que ya estaba estable, por así decirlo, que mi hermano por un momento. Me empezó a llevar a conocer y pues me acuerdo que empecé en el centro, en la 30. Todo nervioso. Cuando ya estabas en la ciudad, tú dijiste un día, bueno, voy a trabajar, voy a ir para la 30. ¿Qué te dijeron? Ey, ves por allá, por el centro, ahí hay gente. Así te dijeron o tú mismo te tiraste. Yo mismo me tiré, yo iba de local en local, todo nervioso, no sabía cómo era el dialecto, cómo era la actitud, cómo era el carácter de la persona. ¿Cómo iban a reaccionar la gente? Exactamente. Y pues así empecé, de local en local, de chacita en chacita, a todo el que pudiera. Y así fui, luego empecé a expandirme y luego empecé a llegar hacia los lados del portal del Prado, a la catedral, la plaza, empecé a ir de plaza en plaza. La misma gente te iba diciendo, ay, loco, coge para allá, coge para allá. Exactamente, y así fui, ya subí a pies desde la 30 hasta el portal. Y luego así sucesivamente me di a conocer bastante por los lados del portal, lo que es. Linca, Barrio Bajo, toda esa manzana, todo el mundo ya, gracias a Dios, me conoce bastante gente, los locales del portal. Y le han gustado mi arte ya que trabajaba en un semáforo en todas las 50 con 53, ya cuando, ya haber tenido ya un año ya aproximadamente, o cerca del año. Empecé en un semáforo en toda la carrera 50 con calle 53, con las cuerditas y las cartas. Sí, y ahí empecé a darme a conocer con los buses de La Carolina, de Sousa, con taxistas, etc. Y todo el mundo ya me veía, hey, tú no eres el mado del portal. Sí. Tú eres, ya sí, sucesivamente seguí, seguí, y bueno, hasta ahora voy por acá. Emiro, ¿en qué parte has vivido tú, en qué barrio vives aquí en Barranquilla? Vivo en Rebolo. ¿Siempre has vivido en Rebolo? Sí, no, prácticamente he vivido en otras partes, pero donde más tiempo he durado y he vivido es en Rebolo. De los cuatro años y medio, aproximadamente pongamos tres y medio en Rebolo y el otro año por fuera, por así decirlo, por parte. ¿Qué mensaje le puedes dar de pronto, más que todo a los jóvenes, que tú representas pues juventud, estás empezando y estás estudiando, ya sé, ya sé por qué decidiste estudiar psicología. Tú aún no le aplicas una psicología ahí, con las cartas, nos lees enseguida la mente. Un mensaje para los niños y para los jóvenes que de pronto tienen sueños y se ven limitados por su parte económica o por diferentes circunstancias, ¿qué mensaje les das para que puedan salir adelante y puedan cumplir lo que ellos desean en su vida? Pues el mensaje que les podría dar es que hagan la misma que hice yo, que no se rindan, que no se rindan, que tengan fe en Dios y que busquen la manera de alguna u otra manera. Poco a poco todo tiene su esfuerzo, que lo demás lo manda Dios en el camino. Se para y se sigue de pie, se para y se sigue de pie, nunca nos quedamos abajo, seguimos con más fuerza. Esas palabras que estás usando, las ayudas para, las usas para automotivarte tú también, porque yo creo que en algún momento has querido desfallecer, ¿no? Desde desfallecido. A veces que la depresión que me va muy mal, o sea, la responsabilidad que voy a llevar a mi casa de comida o algo, me fue mal, o sea, todo me sale mal, caigo en depresión, pero me voy al espejo de mi cuarto y me miro y digo, vamos que tú puedes, no te quedes abajo, vamos, no te rindas, tú eres capaz, tú eres fuerte, vamos. ¿Y por qué si tú haces magia no te metes un fajo de billetes en el bolsillo? Me encantaría, me encantaría. Bueno, te fue mal, ¿cuánto es mal? Nada. ¿No recogiste un peso? O sea, lo que recoges es ser de un taxi, ya. Ah, es que tú coges taxi, ¿no te vas en un carro, pues, en bus? No, para rebolo, no, hay bus a las 12, 1, 2 de la mañana y mínimo te quiere cobrar 17, 20, entonces da tristeza que trabajes toda la noche, lo poquito que lograste hacer se lo vayas a un taxista. ¿Y cuánto fue lo bien, o más bien no lo bien, el primer día que saliste a trabajar, como nos decías, ¿cuánto hiciste ese día en la catedral, en la vaina, en el centro? La verdad, no me recuerdo muy bien, pero creo que hice como 15 mil pesos y estaba emocionado, no conocía la moneda y yo decía que era bastante plata. Claro, porque comparando en Venezuela dices, wow, esto es bastante. Sí, claro, no, y yo cuando quería venirme también antes que mi hermano me diera los pasajes, estaba buscando la manera de comprar peso y me costaba comprar peso, me acuerdo que lo compré, creo que fueron 9 mil pesos, 4 mil pesos, y me costó, compré 2 mil primero, después compré 2 mil y sacaba el cálculo en cuanto empecé, me hacía el pasaje de Venezuela, y me había costado bastante. Qué bacano. Entonces, cuando ya hice aquí la magia por monedas que debo, 15 mil billetes de 10, de 5, si bien me recuerdo de una moneda, yo emocionado, miraba las monedas y todo, y yo, ay, llevo la plata, decía yo. Tírate otro truquito ahí con las cartas, con no sé, lo que tú quieras, ves mostrándonos más trucos. Vamos a hacer uno bien bacano. Vamos a hacer uno bien bacano. El mago Emiro, ¿cómo es que se llama la vaina que se llama con las manos? Prestidigitación. 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 Ok. Parece que fuera un man que tocara el teclado, Prestidigitación. Pueden ver que acaba de mezclar las cartas, correcto. Las voy a guardar en el bolsillo del pantalón. Bueno, vamos a trabajar las manos, están limpias, vamos a trabajar. Sí, claro. ¿Cuál es el truco, cuadro? Hay que poner cámaras atrás. Emiro está más llevado que el perro que lo que traen. Ustedes saben que la baraja tiene cuatro letras y cuatro figuras, correcto. De las cuatro letras, nombra dos. La K y la J. Le quedaría el A y la Q, correcto. De esas dos, nombra una. Q. Ok, ¿cuál le queda? Nada. Ok, no se le olvide que le quedó el A, correcto. De las cuatro figuras tienes corazón, diamante, pica y trébol. Nombra dos. Corazón y trébol. Entre esas dos, nombra una. Trébol. Ok. ¿Qué letra le quedó, me dijo? La A. ¿Qué figura me está dando? Trébol. ¿A cuántos intentos quieren que saque esa carta del bolsillo sin mirar? El primer intento. ¿Seguro? Sí. Wow. Ok, la A. Muy bien. Yo creo que tú no estudiaste psicología, tú estudiaste... Pero ¿y no falta otra carta? ¿No falta otra carta? ¿Dijo la A de Trebol al primer intento? O sea, él fue descartando. Ah. Las opciones que tú le dabas, yo le di y al final quedaron solamente una figura y una letra. Y fue la de Trebol. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el poder de la mente, que tú haces a veces como telepatía mentalista? Mentalismo. No, pero ¿y cómo carajo él llegó? Si tú no sabías lo que él te iba a hacer, él no llegó a él, él guardó las cartas y ya. Por eso es que yo no llegué. Sí, pero él en su forma de ir preguntando, él te va, él te va induciendo, te va llevando a la respuesta que él quiere que tú des. Yo no puedo revolver las cartas y hacer lo mismo otra vez. Sí, lo puedo. Es chique, si lo que tú quieres saber es eso, vengo a esta cosa. Che, me va a venir con ese culetruz, güey. ¿Cuántos de 150? Yo ni sé revolver esta vaina, pero vamos a ver para qué lo quede. ¡Dios mío! ¡Qué horror! Yo nunca he jugado escalera ni nada. Bueno, ya quedaron de vuelta según yo. Ajá. Guárdatelas así. Ajá. Eso. Listo, nuevamente pues. Entonces, de las cuatro letras, nombra dos. De las cuatro letras, nombra dos. Q y K. Ok. Le quedaría la dos. J y la A. Entre esas dos, una. J. Le queda. La A. No se lo olvide. No. De las cuatro figuras, corazón y diamante. Entre esas dos, una. Corazón. ¿Qué letra le quedó? Le quedó la A. De corazón. A de corazón. A de corazón. ¿A cuántos intentos? ¿Uno solo? Uno solo. ¿Seguro? Eh. Respuesta definitiva. Ya sabemos qué le vamos a hacer a los niños de cumpleaños en septiembre y en octubre. Vamos a llevar a Emiro de cumpleaños. Oye, las personas que te quieran contratar a Emiro para que le hagas magia en su casa, en su apartamento, en su oficina, a un grupo de empleados. No sé, alguien que quiera darle valor a lo que tú haces, tu magia, que me parece chévere. Una vaina interesante, muy bonito, muy chévere, porque hay que darle valor al tema de la magia. Hay que darle valor al tema de la magia. Que en el fondo es truco, ¿no? Son trucos, son trucos. Sí, claro, son trucos. Son trucos. ¿A dónde te pueden llamar? Sí. Más allá que no tienes teléfono, huevo. No, no, no. El de al teléfono corporativo que es de su esposa. Pues me pueden escribir al WhatsApp o llamar al 304-671-0536. O me pueden escribir al Facebook como Emiro Rubio. En Facebook. ¿Tienes solamente Facebook? Por los momentos. Emiro Rubio. ¿Y pues no me pareces como Mago Emiro? Tengo a Emiro Rubio, entre paréntesis, el Mago. Ah, bien. Ya que la mayoría de la gente me conoce como el Mago. Dicen, pues, el Mago. Ey, Mago, Mago, Mago. Y pues desde hace ya tiempo me dicen el Mago. Ah, ok, ok. Entonces yo te puedo buscar en Facebook. Emiro Rubio. Y ahí sales. Vamos a buscar. Emiro Rubio, el Mago. Búscalo, por favor. Entonces repite el teléfono nuevamente. 304-671-0536. Ok, ok. Vamos a seguir con más trucos de magia, miro. Sí, claro, por supuesto. A ver, que eso es lo que vinimos. Bien bacano. Ok. Pueden ver que yo tengo acá en mis manos un cordón, correcto. Un cordón. Un cordón. Un cordón. Pueden ver. Normal. Totalmente normal. Sí. Este cordón yo lo voy a hacer una bola. O un aro, mejor dicho. O sea, lo vas a amarrar. Sí, claro. Voy a hacer un arito. Un amarre ahí. Queda un arito, correcto. Ah, ok, perfecto. Ok, ahora de este arito yo voy a hacer dos aritos más. Ahora sí quedaron dos aritos, correcto. Correcto. Jameson, me hace un favorcito tu disculpa. Claro. Quiero que cortes acá. Lo corto, seguro. Entonces, era un arito, ahora son dos tiras. Dos tiras, correcto. Dos tiras arriba y dos tiras abajo. Correcto. Vamos a ver si lo logró salvar. Ajá, ¿y entonces? Ajá, ¿y pues no pega el otro? Ya, o sea, ¿dónde cortó? ¿Pegó? Tenía dos arriba y dos abajo. Y eso no lo puedes pegar, ¿no? Sí, claro, pero ya. Pero de todo modo yo vi que lo pegó. Estaba cortado. Dos arriba y dos abajo, ¿no? Las de arriba las pegó otra vez. Emiro, ¿esto es tu perfil? No, vamos a ver que sí. Joder, Emiro. Un personaje, cuadro. Nos viene a ver aquí con esa vaina. Salgo con mi esposo. ¿Y por qué hay varios? Porque esos, no sé, de la nada me lo han bloqueado. Sí. Ok, Emiro. Otro truquito ahí, breve. No sé si tienes otro truco, por favor. La cuerda. La supercuerdita. Dale, pues la supercuerdita. Emiro tiene varios truquitos, ¿no? De pronto hay más trucos. Sí, claro. Pero quizás vamos acelerando un poco el tema para mostrarle a la gente los trucos. Pero creo que hay muchos, hay muchos trucos. La gente que quiera contratar a Emiro, por favor, el hombre se pone la 10, divierte un rato, ameniza la situación, el cumpleaños, la fiesta, el grado, el posgrado, el matrimonio, toda esa vaina. Bueno, pueden ver que tengo una cuerda totalmente normal. Le muestro punta a punta la cuerdita que no tiene nada raro, o sea, no hay nada por acá, pueden ver. Y de igual manera le muestro que de este ladito tampoco hay nada. ¿Cuántas puntas tiene la cuerdita? Dos. Por lógica, ¿no? Si es una cuerda con dos puntas, ¿por qué la tiene cuatro? O mejor dicho, si era una porque ahora son dos. O si son dos, el viejo es una sola. Voy a guardar exactamente delante de su vista las punticas en el bolsillo del pantalón, pueden ver muy bien. Que entraron ahí. Exactamente. Ajá. ¿Dónde las guardé? En el bolsillo. En el bolsillo. Aparecen de este lado, pues de este lado ya no hay punta, mire. Revísala. Yo creo que nos pueden hacer unos memes bien bacanos con las caras que estamos viendo. Oye, voy a hacer esa vaina, pues. Porque hay dos puertas, ahora pueden haber... Ahora pueden haber cuatro. La tierra es un chalapaca porque está... Oye, es que yo, ¿cómo haces tú para esconder esta vaina, vale? Magia. No, no la doy, no la doy. Ahora. Buenísimo, buenísimo. Emiro, mi hermano, este... Contigo queremos hacer un detalle, queremos hacer un detalle, precisamente a nombre de Celu Accesorios, que es una tienda de tecnología aquí en la ciudad de Barranquilla, a la cual les pedimos el favor que nos ayudaran con tu caso, tu situación, que sabemos que no tienes cómo subir a tus redes sociales los trucos, que te llamen a tu teléfono personal, espero que no te dejes atracar por ahí, no seas tan cacorro. Bueno, igual, si tienes que darte atracar, que te atraques, no hay nada que hacer. Te queremos entregar este teléfono Redmi A2, a nombre de Celu Accesorios, para ti, para que te la vacile, para que chatees con tu mujer, ¿eh? Vas a estar chateando con otras viejas por ahí, que no sé qué, qué pito, qué flauta. Oíste, mi rey, para que tengas un detalle con mucho cariño. Ay, voy a llorar. De verdad que, mira, en estos tiempos yo creo que una de las herramientas más importantes es un celular. Y para que tú puedas de pronto seguir creciendo y seguir enamorando con ese talento que tienes y seguir echando para adelante. Si tú quieres que te rendemos asesorías montando tus redes, mira, si quieres yo te ayudo y hacemos un tronco de redes del mago, de Emiro, para que puedas irte muy lejos, de verdad. No, se lo agradezco de verdad, sinceramente. Te lo mereces. No, sabes lo que me cuesta en conseguir algo. Sí, tú lo acabas de decir, que si ganas, ganas es para sustento, pero no puedes ahorrar para comprar un celular. Creo que eso se me deja a lo que querías, ¿no? No, el simple hecho, la simple intención vale más que cualquier cosa, sinceramente. Yo se los multiplique y que cada día me les vaya mucho mejor, sinceramente. Que todo les salga de maravilla. No, gracias también a la gente de los accesorios que siempre nos apoyan. Y que, bueno, yo llamé a los chicos ayer y tengo esta situación con un chico así, y me dijeron inmediatamente, Emison, cuenta con nosotros, vamos a apoyarte para que el hombre también tenga su celular. Lo único que espero, Emiro, es que no vayas a chatear con otra vieja que no sea tu mujer. Uy, no, no se preocupe, que ya eso me lo sé de memoria. Me está mirando ya. Que no vayas a salir con... No, que imagina. Y Miro, mejor dicho, le iba un celular y terminó dejando a la mujer. Ñera, pues entonces, Miro. Le hizo magia. Le hizo magia, pues. Se le desapareció con celular. ¿Cuánto calzas tú? ¿Cuánto eres tú en jean? Yo soy como 16. Ok. ¿Y en jean zapatos? Nueve, ocho. ¿Y en camisa? Ese. Ese. No, Emiro. ¿Tú eres delgado así o es en serio? Toda mi vida ha sido así. Le puedo preguntar a ella también. Ella todo el tiempo en eso. ¿Te conoció llevado? Sí. No, y toda la vida ha sido así. Pero, no, te conoció llevado y sigues llevado. Y sigues llevado. No, no, no. No puedes seguir. No tienes que decir eso y seguiré llevado. No, al contrario. O sea, yo digo llevado en el sentido de que siempre he sido delgado. Ok, perfecto. Tienes que automotivarte. Vas a ser grande. Nombre de Dios. ¿Tienes cuántos años? 22. 22. Trata de que este tema tuyo, este talento tuyo sea el mejor. No sé cómo lo vas a lograr. Pero mostrarte de alguna forma. En tu cabecita, leyendo, investigando. Tratar de ser el mejor en lo que estás haciendo. Pues, tengo un amigo que me va a ayudar con las redes. Y, pues, ya con esta bendición, ya yo sé que voy a poder crear contenido. Y, pues, ya van a poder comunicarme. Y, bueno, ya por lo menos gran ayuda, sinceramente. Claro. Y donde te vas presentando. Sígueme en mi Instagram. Sígueme en mi Facebook. Pan, 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 pan. Para que tengas ventas por ahí a través de las redes sociales. Dios permita. Por tu talento que tienes que mostrarlo. De veras que es un truco que tienes que mostrar. Entonces, ahora, cuando llegues a casa, te vas a poner así, tal, en una mesa y empiezas a hacer un truquito. Te grabas y lo subes a las redes sociales. Ah, ya me puedes contratar, tal, 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 teléfono, tal. ¿Oíste? En redes, claro. Bueno, mi amor, no. No, agradecerte de verdad por este espacio. Aprendí hoy muchísimo de ti. Conocer tu historia me encantó. Y la idea de seguir con estos espacios, ya me hizo para poder motivar a todas las personitas que nos ven. También a través de esa camarita, a través de este canal en YouTube y redes, para que sepan que no hay límites. Los límites son mentales. Y Emiro aquí ha demostrado que no los hay. Gracias por estar aquí, Emiro. Gracias a ustedes por la oportunidad, sinceramente. Bueno, él es Emiro, mago, callejero de la ciudad de Barranquilla, en la actualidad venezolano. Un chico joven, 24 años. 22. 22 años. Flaco, si pueden mandar un saco de comida al pelado, mándenselo, por favor. Comidita, caldecita, todas esas cositas. Para que se ponga bonito y vea. Madre, coja a esa mujer y la ponga bonita también. Gracias. Estas son historias de vida a través de Jamison TV. Recuerden seguirnos en redes sociales, Jamison TV, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en no sé qué, en las plataformas musicales, en las plataformas digitales, en YouTube. Ahí estamos. Compartan, por favor. Compartan, compartan. Ya usted lo dijo. Un aplauso para Emiro. El mago Emiro, el mago callejero de la ciudad de Barranquilla.